Sincero Amor Para Oscar Para Costa Upa Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero ¡Rico! ¡Rico! ¡Muévola! ¡Muévola! Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humildes con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humildes con resentimientos Si tú supieras lo que por ti siento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Que yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Que yo te estoy queriendo noche y día Y día Allá para ¡En el busto! ¡Oy! Y aquí baila Mi tocayo Es un gran ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! Amigos de el busto ¿Dónde andas? Y seguimos Y seguimos bailando Seguimos votando Seguimos votando Seguimos votando Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba La mano arriba Levanto la vida Y arriba La Virgencita de Guadalupe Y seguimos con otros los temas Damas y caballeros Para que sigan bailando esta noche Y dicen Suelta a la luz Suelta a la luz Suelta a la luz La puerta que quieren salir Yo me pregunto por qué razón Corazón la de solo por ti Yo me pregunto por qué razón Corazón la de solo por ti Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Así rico 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 Ayer Salmosura Muévete Muévete Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Y seguimos Seguimos bailando Seguimos Y arriba las mujeres Ya se cansaron Y nos vamos con otros los temas para bailar Y esto dice ¡Suéltala! 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 Toqueme sabroso muchachos Que tengo una tos Toqueme sabroso muchachos Que tengo una tos Ay mamita mía, ay caramba, me pegó un dolor Ay mamita mía, ay caramba, me pegó un dolor Me pegó la tos, me pegó la tos 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 Que bonito baila esa abuela, porque me miro Que bonito baila esa abuela, porque me miro Ay mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay mamita mía, caramba, me pegó la tos Me pegó la tos, 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 me pegó la tos Me pegó la tos Ya se cansaron El grito de las mujeres Arriba las señoritas ¡Hoopa! 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 Ahí quedó señores Vamos a continuar Vamos a continuar